Este edificio de estilo tradicional, catalán se encuentra en el casco antiguo, a 3 minutos a pie del centro y a 200 metros de la playa de Lloré. Ofrece apartamentos sencillos con balcón y una terraza en la azotea con bañera de hidromasaje y vistas panorámicas. Los apartamentos Rosa Clara tienen una decoración funcional y están equipados con aire acondicionado, un dormitorio con dos camas individuales, salón diagonal comedor con sofá y televisión vía satélite y cocina con microondas y fogones. El establecimiento de gestión familiar alberga una pizzería y el bar Ula Ula, que se especializa en cócteles internacionales y polinesios. A 5 minutos a pie hay diversos bares, restaurantes, discotecas y tiendas. Los apartamentos del Rosa Clara están a 5 minutos a pie de la estación de autobuses de Lloret de Mar y a 10 kilómetros de Tosa de Mar. Barcelona se encuentra a una hora en coche y el aeropuerto de Girona, a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com